Viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de la maleta de Freelau, hoy nos vamos a Epcot, tenemos desayuno en Topolinos, queremos también cenar en Riga Ligel, así que a ver cómo se va dando el día, os lo contamos todo ya, que empezamos, empezamos ya. Empezamos como siempre la rutina, os he dicho que desayunamos en Topolinos, pero ya sabéis que yo no salgo sin tomarme el cafecito antes, así que un cafecito, el Nescafé 3 en 1 toca hoy, unos bollitos de Milka para que no nos dé mucho hambre por el camino y ala, arrancamos a ver cómo está hoy el cielo, pues parece que despejado, todo en orden, pues ala, salimos pitando a coger el Skyliner para ir a Epcot. Viajeros, que os cuento que hoy es el día de Disney Plus, entonces van a hacer actividades especiales, sobre todo en Disney Hollywood Studios, nosotras no hemos cambiado la reserva de parque ni nada, porque como tenemos Topolinos, luego ya no nos iba a dar tiempo a hacer mucho cambio más, creo que están dando chapas, orejitas, hay fotocalls, te puedes hacer fotos especiales con algunos personajes, bueno, un montón de cosas que otros días no hacen, pero lo que os digo, nosotras no cambiamos los planes para ir para allá, que si no, se nos acumula la tarea y a Epcot le vamos a dedicar poquito tiempo y no hemos podido ir estos días anteriores, así que lo hemos tenido que dejar para ahí. Y nada, pues si os pilla el Disney Plus Day por aquí, cuando vengáis, el año pasado lo hicieron más tarde, este año lo están haciendo el 8 de septiembre, así que todo eso os cuento. Para poder disfrutar de estas actividades, pues nada, tenéis que demostrar que tenéis Disney Plus, nosotras luego es que encima, como está a nombre de mi cuñado, ni lo tenemos enlazado a My Disney Experience ni nada de nada, lo único que les podría enseñar sería la app en todo caso, y no sé si con eso va a valer, que tengo la app descargada en el teléfono y me funciona porque pago la suscripción, pues no sé. Pero bueno, pues todas estas cosas os cuento, para que estéis informaditos. Pasamos el culo de los potatoes, aquí está el potato, bien alimentado y nos vamos corriendo a coger el Skyliner a Epcot. Mira qué bonito, cómo se refleja en el lago, es precioso, a la par qué cómodo, una maravilla. Mira, las habitaciones de la sirenita del Art of Animation, os voy a dejar el enlace al vídeo que hice de estas habitaciones, el último porque tengo dos, el más moderno. Oye, que mientras voy aquí en el Skyliner, me hace mucha gracia porque pongo el aspirador en casa, me dice Fer, lo he preparado todo, pongo el aspirador, y entonces yo desde Estados Unidos pongo el aspirador en casa en Guadalajara, me parto de la risa, lo que son las modernidades. Estamos haciendo el transgordo y nada, se va todo el mundo a Hollywood Studios, para Epcot somos cuatro gatillos hoy. Mientras vamos en el siguiente Skyliner, os cuento que hemos cogido boarding group para Guardianes de la Galaxia, nos ha dado el número 43 y hace una hora teníamos como 300 y pico minutos y ahora 160, o sea, que ir mirándolo porque va recortando el tiempo a una velocidad tremenda. ¿Qué más os digo? Que podéis coger el boarding group a las 7 de la mañana o a la 1 estando ya en el parque, eso de manera gratuita. Luego con Individual Line in Lane pues lo podéis pagar para cuando haya horario disponible. No sé cuánto costará hoy, como Individual Line in Lane, vamos a mirarlo a ver si nos carga... Lo están cobrando hoy a 14 dólares por persona, más tasas, o sea que nos hemos ahorrado un piquín, nos da para algo de la comida, a la mitad de la comida. Bueno, pues hemos llegado a Epcot y entramos por la puerta que está en la parte de atrás, en la parte que da al boardwalk, esa de allí al fondo, la de los tornitos verdes. Y qué más os cuento, que por ahí está el boardwalk, a ese lado, con un montón de hoteles mega bonitos y zona de ocio y restauración. Pero nosotros a Epcot, venga. Yo no sé qué cosa extraña llevar a Lucía en la mochila, que casi siempre le toca control. Yo creo que es el rimel, va todo el rato echándose rimel, no sé cuántos botes lleva. Y se los revisan. Está feliz de que la toque revisión. Vamos, derechos a la zona de Francia, porque queremos montar en Ratatouille. No sé cuántos minutos dará ahora mismo. Vamos a mirarlo. Mientras os dejo estas vistas maravillosas del Skyliner, porque soy multitask. Voy grabando, hablando, enfocando y mirando el tiempo de espera de la atracción. A ver, a ver, a ver. Remis Ratatouille, 25 minutos. ¡Ah, qué maravilla! Allá que vamos. Os grabo el LAN, que es tan bonito. Os voy a dejar el enlace por aquí o por aquí. Y en todo caso, abajo en la descripción del vídeo, del vídeo-log en el que os explicaba todos los datos curiosos de esta zona. Que tiene algunos muy graciosos. Bueno, como todos los de Disney, que nos lo llenan todo de easter eggs y sorpresitas escondidas. ¡Mirad qué bonito! Todo esto es nuevo, chicas. Esto no lo habéis visto. Lo abrieron en febrero, marzo, por ahí lo abrieron todo esto. No, mentira, miento. Lo abrieron todo esto como en septiembre-octubre del año pasado. Eso es. Que en febrero ya pudimos montar nosotros. ¡Qué bonito todo, por favor! La Creperie de Paris, que tiene una fila siempre tremenda. Ahora está cerrada, por eso no hay nadie. Y bueno, la entrada. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita, qué bonita! Y la fila empieza aquí. Bueno, hemos tenido filas peores aquí. Sobreviviré. Mirad las tiendas, la fuente. La entrada. Y lo que os dije en el otro vídeo. A mí me gusta más el recorrido de la fila de esta que la de París. Tiene un montón de cositas más que la otra no tiene. ¡A la vamos! Yo os lo voy enseñando todo así, a la que paso. Me encanta este papel de la pared. Ya os lo dije en otro vídeo. Es mi favorito después del papel de la mansión encantada. Es que mirad los detalles. Me chifla. Esta parte en París está así. Y a qué gusto. No nos dice nada. No se mueve. No se anima el hombre. Pero vaya jaleo y aquí, ¿no? Se oyen niños, gente chillando, perros, gatos. ¡Madre mía! El cocinero. Mira, ya nos dice cosas. Desde las alturas. Ahí está. Oye, se está de fresquito en los tejados de París que no te lo imaginas. Este es el rinconcito del pintor. Que en París no hay. Mira lo que pinta el hombre. Pinta mejor que yo, la verdad. Ah, mira, los pinceles. Vente, Kuki, vamos a ver los pinceles. Los pinceles, la mano, las telas. Las pinturas, no. Son óleos, ¿no? Por lo que se pinta. ¿El qué? Óleo. ¿Dónde se pinta? Sí, no. Este es el cuadro. Ah. ¡Oh, ya vienen nuestros ratoncillos! Ahora somos pequeñitos, ¿verdad? Somos tamaño ratón. Mira las chimeneas que grandes se ven. Pues, hala. Vamos a fagocitar un ratón. Un ratón se va a montar en un ratón. Y nos vamos a ver. Nos va a montar en un ratón. El ratatouille. Lo ve rarito porque no tenéis las gafas 3D puestas, claro. Si os la ponéis, lo vais a ver genial. Está preocupado el ratatouille. No sabe qué hacer de comer hoy. Tiene a toda la familia hambrienta. Mira. El primer reparto del Pizza Planet. Ahora vamos corriendo. Y bien, el ratoncito donde estamos montados va como trotando. Vamos al trote. ¡Pam, pam, pam, pam! Esto, como es la nevera, pues hace fresquibiri. Mira las ratillas ahí escondidas. Muy chula esta parte. Aquí sí que es tamaño ratoncillo. Sí. Hemos vuelto a la cocina. Uy, pimiento. No lo cojas, no lo cojas. El pimiento no lo cojas. Estamos debajo del horno. Ay, va, qué calor ahora. Parece florida esto ahora. Ah, y ahora vamos a pasar a la sala del comedor. Y entonces el ratón parece que va sobre la alfombra más suave. ¿Lo notáis? Uy, qué bien huele aquí. Huele a comida que no veas. Me huele a algodón de azúcar. ¿Algodón de azúcar? A mí me huele a pisto. Uy, cuida, cuida, cuida. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Ahí va. Toma. Bien de agua, nena. Bien de agua. Mira qué fiesta hasta tienen aquí. Y ya nos vamos. Se acabó. Tenemos un tema. Y es que se ha adelantado tanto el boarding group, la hora de nuestro boarding group de Guardianes de la Galaxia, que iba a ser sobre la una, una y media aproximadamente, que ahora se nos solapa con el desayuno que lo tenemos a las 9.50. Ahora tenemos a las 9.50 el desayuno y a las 10, Guardianes de la Galaxia. Pero no podemos hacer nada. O sea, no podemos desdoblarnos todavía. No hemos comido tanto como para poder desdoblarnos. Entonces, hemos decidido por unanimidad, después de mucho pensar aquí, maquinar, chacachá, que nos vamos al Topolinos a desayunar. Nos vamos ya hacia el Riviera. Y nada, y luego iremos a Guardianes de la Galaxia. Les explicaremos lo que nos ha pasado, que al principio nos daba para la una y que se nos ha adelantado muchísimo. Y nada, a ver si nos dejan pasar. Les enseñaremos el ticket del restaurante, como que efectivamente teníamos reserva y hemos ido desayunando. Y a ver si hay suerte y nos dejan. Que no, pues intentaríamos a la una. Y si no, pues a ver si queda individual line in line de pago. Y nos dejamos los viruchios y nos montamos. Todo esto. Madre mía, qué historias nos pasan en Disney World. Qué historias. Que vamos al Skyliner otra vez. Verás que rapidito llegamos al Riviera. Parada técnica para hacernos foto con Daisy. Eso es. Vestida de cocinera por el Food & Wine. Está bellísima. Bueno, bueno, la Daisy y yo como íntimas de toda la vida. Hay unas risas, una chachareta. Dan besitos de verdad. Suena como un mono. Bueno, venga, ahora sí el Skyliner. Y nada, yo creo que en cinco minutos estamos en el Riviera. Ya verás. Verás, verás. La magia de la tele. La magia de la tele, chica. Ya estamos aquí. En cero coma. Mira, estuve a punto de coger puntos del Disney Vacation Club. Esto lo he contado muchas veces. Y el home resort que me ofrecían era este, el Riviera. Y no lo cogimos. Porque siempre decimos lo mismo. Luego los puntos son los mismos para cuatro que para dos. Y es que para dos no, no sale rentable. Bueno, por lo menos según nuestros cálculos, ¿eh? Ahora, si quieres vivir la vida loca, que nosotros estuvimos a punto, lo coges y ya está. Aunque sepas que realmente a ti no te va a rentar como a otras familias. Pero bueno, lo dejamos pasar. Y ya creo que no nos lo planteamos. Bueno, si nos lo planteamos recurrentemente. Topolinos terras. Primera planta creo que pone. Vamos para allá. Mira qué bonito. No habíamos estado nunca. ¡Hala! Es de teselas. ¡Qué precioso! Pero qué bonito. ¿Y ahí? ¡Oh! El país de nunca jamás con la barca de Peter. Bueno, por favor. Pero qué maravilla de hotel. Qué bonito. ¡Wow! No me imaginaba esto aquí. Y esta, por favor. Los farolillos de la Rapun. ¡Mira! Creo que me gusta a Mirko. Creo que le gusta a Lucy y Rapunzel. Y la torre. Y con el ruidito del agua, súper relajante. ¡Ay, por favor! Vamos a ver el jardincito, verás. ¡Ay, qué cosa más bonita este hotel! ¡Qué cosa tan bonita! ¡Wow! ¡Wow! Se le ve como limpio, amplio, nuevo. ¡Me encanta! Planta. Ojalá algún día ser del Disney Vacation Club para quedarme aquí. Lo veo complicadito. Fíjate, ahí tiene su terracita en las habitaciones. Algunas dan a la planta abajo al jardín. Me gusta, me gusta. Muy bonito. Por favor, pero mira qué bonito. Con las mesas, sillas, bancos, columpios, el logo. ¡Jolines! Se ve muy elegante, muy cuidado. Así como minimalista. Me gusta. Está bonito. Vamos bien, no nos hemos perdido. Topolinos Terras, Flavors of de Riviera, en la décima planta. Pues, hala, adelante, señoras. Pase ni vean, pase ni vean. ¡Oh! Hola, joder. Riviera, ¿no se vea? Arregla la puerta. Arregla la puerta. Pues, hala, los elevators. ¡Guau! Sí. ¡Guau, guau! El ascensor. ¡Qué bonito! Al décimo. A ver, esto me parece un poco casa de la abuela. Pero de la abuela con pasta, con pasta. Por lo menos está decorado. Sí, está bonito. Muy bonito. Ah, muy amable. Porque no era la hora, pero dice que nos hacía el check-in y que ahora nos llamaban. ¡Qué bonito, ¿no? Los cuadros. Sí. Son muy bonitos. Daisy Donnelly ahí, Mickey Minnie. Es que como este restaurante está dedicado a los artistas, están los personajes clásicos, vestidos de artista. ¡Uy, qué animación! Oigo palmas y todas estas cosas. Yo os voy a contar una cosita mientras estamos esperando. No me gustan las comidas con personajes. ¿Por qué? ¿Por qué no te dejan comer? ¿Vas? Entonces. Y a mí me gustan poco, pero a Fer no le gustan nada. ¿Qué ha pasado? ¿Que no hemos hecho comida con personajes? Nunca. Esta es la primera vez. Estas señoras son las conejillas de Indias. No, hombre, es que este tiene buena fama, es nuevo, así veíamos el hotel. Por eso hemos venido. Y ahora seguro que le coge mucho gusto a la comida con personajes, verás. Y solo queremos hacer comida con personajes. ¡Qué bonito! Aquí arriba con las cristaleras. Nos están llevando a la mesa. Nos están llevando. Llegamos, llegamos. Nos ha tocado una mesa aquí a borde de terraza. Por favor, qué vistas del Caribbean, del Skyliner, de todo. Me encantan. Me puede gustar más, en cuanto que llegue a casa, voy a hablar seriamente con Fer, de lo del UVC. No, es broma, es broma. Este tema lo tenemos que dejar. Por favor, me encanta. Y el restaurante es súper bonito. Que le han dado una postal. Oh, firmada por los personajes. Oh, es preciosa. Te la quedas, ¿no? Te la compro. Margarita con jalapeño. Sí, pues hay que picar. Mira, nos han dado el menú de las bebidas, que no están incluidas en el precio. Aquí viene el precio al lado. Y a mi hermana le ha encantado que todo lleva jalapeño. Jalapeño. Oye, Nuri, pídete un margarita con jalapeño, tía. Ahora o nunca. ¿Dónde vas a tener oportunidad de probar eso? Y más cosillas. Y cafés especiales. Bueno, de todo. Y luego nos han dado este código QR para escanear y ver el menú. Pues hala, vamos a leer. Están vestidos de artista. Solo los podréis encontrar aquí. Ya está Minnie. A ver si nos mira ahora. Y mientras, nos han traído este cubito con madalenas, muffins, de manzana, de chocolate. ¡Hola, Minnie! ¿Cómo estás? Os voy a hacer unas fotitos. Te ha encantado el vestido de Minnie porque lleva letras. Es súper bonito. Sí. Bueno, pues eso, las madalenas. Y nos han puesto como mousse de chocolate, mantequilla y mermelada casera. Nos ha dicho que está hecha aquí. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Ay, mira! Como en la Disney Cruise Line. Y mira el recipiente. Nos gusta todo. Ay, la Minnie. ¡Qué guau! Me encanta. ¡Qué bonito todo! Estamos como flipadas mirando de un lado a otro. Por ahí vemos a Daisy. Por otro lado estaba Mickey ya dando vueltas. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¿A quién nos va a gustar estos dos personajes hasta el final? Ya lo sabía yo. O sea, es que todo hay que probarlo. Mira qué bonito el papel de la madalena. Me chifló. ¡Precioso! Y este de Mickey, mira. Divino. ¡Hola, Daisy! ¡Tienes muy hermosa! ¡Tienes increíble! Ha llegado Mickey. Ha llegado Mickey. ¡Oh, Mickey! ¡Qué adorable, por favor, Mickey! Pero mira qué guapo con el delantal. Y haber estado pintando. ¡Oh! ¡Hi! Tenemos ya el cafecito y los zumos. Había croissanes en el fondo del cubeto. Menos mal, mi hermana va a poder tomar algo. ¡Bien! Llega mi momento más temido. Estar aquí comiendo y de repente que llega un personaje a hacerse fotos y tú tengas comida en los dientes. ¿No lo pensáis? Tú también lo piensas. Ah, vale. No es cosa mía, entonces. Mira, Donat. ¿La haces foto? Yo la hago foto. Ya está. Madre mía. Espera que lo tiene. Esto es como nocilla Nutella. Está muy rica. Si venís aquí, tiraros ahí a pecho muerto a por la magdalena de manzana. Porque está buenísima. Han llegado los principales. Mi principal es la tostada de aguacate. Mira, lleva aguacate, lleva salmón, lleva un huevito poché, lechuguita, jamocito. Mi hermana se ha pedido el pudín. Y bueno, 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 bueno. Con patatitas. Puedes elegir la carne y ella ha cogido salchichas. Puedes coger salchichas, bacon o jamón. Y Lucia se ha cogido los huevos, que los puedes coger el estilo que quieras, y lo ha cogido revuelto. Y de carne se ha cogido el baconator. Oye, qué guay, que aprovechen chicas. Esto tiene pintaza, pintaza, pintaza. La tosta súper rica. Le he dejado la mitad a mi hermana y toda la lechuga, claro, porque a ella le entusiasma ayude. Y yo como creo que lo ponen de adorno, pues se lo he dejado todo a ella. Y yo me voy a comer su pudín, que no la he emocionado. Porque está muy dulce y a ella el dulce no la va mucho. Así que voy a probar el piso. Para las mariprecios, chicos. Aquí lo tenéis. Se le marca la propina que le queréis dejar. Mire, después del desayuno, un paseíto por la terraza para ver cómo es el hotel desde arriba. Ostras, qué bonito. Es muy bonito. Y mira, se ven más hoteles allí al fondo. El boardwalk, la tot, el skyliner, el caribbean. Buah, está muy chulo. Ah, mira, Living with the land. Se ve allí al fondo también. El pabellón de Canadá. Buah, vaya vistas, qué chulo. Una maravilla. Muy guay. La terraza es muy bonita. Podemos coger ideas para nuestra terraza, verdaderamente. Que la tengo un poco vacía. ¡Otra piercing! ¿Con tobogán? ¿Con tobogán? Ah, sí, con tobogán. Mira. Qué guay. Más Orlando. El Hotel Pop. El Art of Animation ahí. La zona de la sirenita se ve. Qué bonito todo. Muy chulo. Y ahora vamos a intentar a ver si nos dejan pasar a Guardianes de la Galaxia porque ya nuestro tiempo de vuelta ha expirado. Y si nos dejan, a ver si echamos allí el desayuno o qué. Venga, a Epcot en Skyliner. La maravilla es esta, que como no tienes que estar esperando y llegas súper rápido, pues no te va a perecer de un lado a otro. Tenía que comunicar todos los parques, con todos los hoteles, con el Skyliner. He dicho. Ahí lo dejo. Bueno, bueno, ya estamos aquí en la puerta de Guardianes. Que no la había visto yo nunca sin valla. Yo me subía por aquí para hacer la foto de este chisme por encima de la valla. Vamos a ver si es suerte. Venga, y nos dejan pasar. Cruzamos deditos. Cruzamos, cruzamos. Ningún problema, nos ha dicho Gobahed. Y nosotros Gobahed. Y hemos puesto la Magic Man y se nos ha puesto verdecita. Wonders of Shandar. Ya estamos, chicas. A ver cuáles son las maravillas de Shandar. El país de los Guardianes de la Galaxia. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mirad el techo! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué impresionante! ¡Qué bonito, por favor! ¡Que me encanta! Creo que esta proyección dura 45 minutos. O sea que te puedes hacer aquí una fila larga y estar entretenido. ¡Guau! ¡Qué moderno! ¡Qué galáctico! ¡Qué luces tan chulas! ¡Y qué fresquito está! ¡Qué bien! ¡Muy bien, muy bien! La maqueta de Shandar. Mira. Donde viven los Shandarianes. Esto lo he visto yo en la peli. ¡Está molona! ¡Ay, está muy bien hecha! ¡Mira, qué bonita! Te van contando cosas. Así estás entretenido en la fila. Está muy bonito, ¿eh? Tiene muchos detalles. Sí, sí, sí. Totalmente. Está genial hecha. Esta pantalla mola a mí. Mira, no te cuentan cosas de la Tierra. La relación entre la Tierra y los Shandarianos. Muy bueno, muy bueno. Por aquí la nave Shandariana. Muy parecida a la de la Puerta. Y te va explicando de la nave también. ¡Oh, mira! ¡Qué bonita desde aquí! Y aquí la ropita de moda. Está bien. Me gusta el abrigo largo. Hombre, para Orlando, calor. Para Shandar, seguramente bien, bien. Bueno, el Rocky, el Ruth y toda la pandilla ya. Esto se anima, se anima. Ah, mira, el Rocky, el Mapache, bueno, el Mapache, lo que sea. Más naves. Pues antes vi en la columna de detrás a Peter, Peter Quill, pero ya no le he vuelto a ver. Esta sale en la tele. Bueno, qué pelos, por favor. Nos ha tocado una de las canciones que yo más quería, la de One Way or Another. Y ha estado muy bien, por favor. Es el mismo sistema que la de Crash and Coaster, esta, la de Nemo de Disneyland París, pero con los giros mucho más controlados. Entonces no marea. Lo peor para mí, la salida para... Ay, spoiler. Esa a mí me marea un poquillo. Pero vamos, bien, si biodramina y sin nada. Well done. ¿Qué tal? Genial. ¿Ha gustado? Muchísimo. Muy animada. Está chula. Oye, ¿por qué no vamos a la tienda un momento a ver las cositas? Venga. Está ahí, treasure of sandals. Pues vamos, a ver los tesores. Es un gruta articulable. Sí. A ver. Ay, sí. Sí. Es verdad, a ver. Los gosos. Qué chuli. Mola mucho. Cuesta 24,99. Ay, es muy bonito y se tiene en pie. ¿Y este? Se moverá. I am good. Algo hace. Vibra, mira, luce. Algo hace, sí. Vamos a... Uy. Por Dios. Y dirá, I am good. I am good. ¿Y este qué hace? No lo sé. No pita. Creo que son los típicos que metes en la bañera. Yo creo que solo es para quitar estrés. Mira la taza, qué guay. Mucha cosa de gruta hay aquí. 22,99. Bueno. 40. Un clutch. 40. 99 dólares aquí el guante para el invierno. Mira, este ya tiene todas las gemas. Mira. A ver. ¿Y se mueve? Ah, no. Y tiene dentro las cosas blancas para mover los dedos. Ah, a ver. Mueve los dedos. ¿Qué es? ¿Lo lleva dentro lo que hay? Ala, qué botella más chuli. 27,99. Muy bien. Azafata de los precios. Y mira el bolso. Con la forma del radiocasete. ¿Mola? 39,99. 39,99. Mira qué guay. Te lo puedes poner en el cinturón. Ay, mira el colgante. Con los cascos. Llavero. Sí, un llavero. Y se abre. Kit Chain. Sí, llavero. Ah, sí. Y esta joya. 14,99. Ay. Un juego de estos. No, eso es de eso. De como cuando éramos jóvenes. Sí. Y las vamos viendo hasta llevarla al final. ¿Y cuánto cuesta? 14,99. 14,99. Es que los juegos antes eran muy baratos. Mira, para tu ropa favorita un parche. Ah, pues mola mucho. Este sí que es como retro, ¿verdad? De los 80. 9,99. Al tío le tengo que llevar algo de esto. Que creo que le va a gustar. Creo que le llevo. La sudadera mola mucho. 49,99. ¿Y la camiseta? La camiseta parece como de las olimpiadas, ¿verdad? 36,99. Y la gorra. La gorra es como muy retro también. 29,99. 29,99. Muy bien. Mira. A ver si enfoca. Es que me enfoca al de atrás. Mira. Mi hermana, la niña y el señor que han puesto a mi lado en la atracción. Y yo. Misión Space por aquí. Y Test Track por aquí. Marca 40 minutos. Oh, no hay Single Rider parece. La tienen apagada. Ah, pues. ¿Qué hacemos? Esperamos los 40 minutos, tías. No lo sé. No sabes. Yo tampoco. Vamos a pensar. Está manejado. ¡Yay! La vamos a hacer súper deprisa, ya verás. Porque esto es nada. Os voy a grabar el recorrido y ya de paso os enseño mi futuro coche. Yo es este de aquí. Y os voy a grabar el recorrido de la Single Rider, veréis. Es que no es nada. Cuando te quieres dar cuenta, estás ya en el coche haciendo la loca. Que por cierto, me voy a hacer una coleta. Porque esto ya lleva unos pelos que no hay quien lo soporte. Bueno, aquí, aunque sea Single Rider, podéis diseñar vuestro coche. Si queréis entreteneros. Como veo que no. Ala, ahí está. El final de la fila de la Single Rider. Chinpun. Cochazos, cochazos. Nos ha encantado el paseo en coche. Tú no tenías ni idea de que iba. Porque además, justo cuando hemos entrado, no ha pasado ningún coche por arriba ni nada. Ya. Ha sido sorpresa totala. Le ha gustado. Es que sabes, sabes que aquí te puedes comprar un coche si quieres. Aquí mismo la Che Rollet te lo vende. Me compraba el de ahí. ¿Ese de ahí? Pues a mí estos me molan. Me da igual la cara que la marca. Mira ese azul, así como chiquitito, pero tipo sub y muy alto. Puedes verlos por dentro. Hola, eso sí que es un pedazo de carro. Madre mía. Mira, una pick-up. Y una pick-up, sí. Bueno. Pues venga, vamos a hacer un Mission Space que tiene muy poquita fila. Yo voy a coger la versión verde, que es la light. ¿Queréis hacer la naranja? Es la fuerte. ¿Qué hacemos? Esto es como el lanzamiento de un cohete espacial. Entonces, dices que sientes la presión de los astronautas, tal cual. Probaremos la fuente. ¿Vais a probar la fuente? Sí. Vale, pero luego me contáis. Vamos a ver. Y luego, mira, os digo que para Space 220, el restaurante y el lounge, tenemos reserva para dentro de unos días. Estamos deseando. Tenemos para el lounge nosotras. Y muchas ganas, muchas ganas de probarlo también. Bueno, pues la versión verde, que es la mía, la de las gallinas, tiene 5 minutos. Y la versión naranja, que es la de los valientes, tiene 10. Así que venga, no nos equivoquemos de fila, no la vayamos a liar. De hecho, voy a leérmelo bien, por si acaso me estoy confundiendo con los colores. Que yo no quiero marearme, ni morir en el intento. ¿Llegas? ¿Puedes montar? Sí, confirmamos, confirmamos. La mía es la light, la verde. Y la de estas señoras, la naranja. Espero no tener que llevaros al hotel mareadas, ¿eh? Llamaremos a un Uber. Las meto en un Uber y que se vayan. Yo aquí, de relax, que ahora me meterán en el cohete, es tipo simulador. A ver qué me toca ser, te puede tocar ser el piloto, el ingeniero y estas cosas. Y a darle a los botones. Y nada, de relax, aquí con las yayas de la silla. Míralo, aquí voy yo. No hay nadie, enseguida montamos. Bueno, pues bien, un paseé tengo. Vamos a hacer historia. Historia espacial. Historia especial. Ya me podéis echar. Pues ya hemos salido. Yo bien, porque la mía era suave, he visto la tierra. No hemos pasado por España, se nos ha desviado por Grecia, Italia y Francia. Pero bien. Y estas señoras, nada, como el que se bebe un vaso de agua. A ver, Disney Universal, a ver si hacemos atracciones más fuertecitas que a estas señoras les haga, aunque sea cojillas. Madre mía. Somos aquí que no nos superan, ¿eh? No, no sé. Vamos a ver My Disney Experience, a ver qué hacemos. Por cierto, hemos intentado sacar otro boarding group para Guardianes de la Galaxia y ya no nos ha dejado. Como hemos hecho uno, ya no nos deja aplicar para el segundo de la una. Así que nada, otro día será, o pagando también. ¿Qué vamos a ver qué hacemos? Mi no más Disney Experience, pero creo que nos vamos a Soring por ahí. Vamos a ver. Aunque hoy no le estemos dando al Food and Wine, pues es el Food and Wine, claro. Está todo lleno de kioscos y de fotopaseros, haciéndote fotos aquí, las señales del Food and Wine y todas estas cosas. Otro día nos dedicaremos al Food and Wine, porque hoy entre lo que hemos comido de desayuno, doble desayuno, el de la habitación y después, y que luego queremos cenar en Riga Liguel, pues ya ves. Oye, que han cambiado los dibujos de estas paredes. Mira, por cierto, ¿no sabéis el calor que da cuando te acercas a la pared ya? Es demasiado, es como una sauna. Han quitado los dibujos cookies que había, esto no nos gusta tanto, bueno, en fin. Claro, qué tontería, es que los dibujos que había eran de Festival of the Arts, los que vimos en febrero, y ahora ya está el Food and Wine Festival. Entonces lo han cambiado. Y me dicen que todo tiene sentido. Todo tiene sentido, y eso que va sin el libro. Uy, ya está tronando, está tronando, llegamos a The Land, donde está Soring, por aquí entramos. Pues, últimamente, siempre que venimos a Soring, nos caen unos chaparrones después que no veas. Espero que hoy no se cumpla. Mirad, los mosaicos de la entrada, todos bonitos. Este señor, ¿no? Ahí detrás. Estos son. Le voy a enseñar a mis compis la piedra que no cuadra en el mosaico. Aquí los veis mejor. Están hechos de teselas chiquititas. Bueno, chiquititas en algunos lados un poquito más grandes. Son súper bonitos estos mosaicos. Pero el artista puso una piedra que no corresponde, y lo hizo aposta. A ver si la encontramos. ¿La has visto? Sí. La tenemos aquí, mira. Es esta. Y esa es que es su piedra de nacimiento, del artista. ¿Sabes qué? ¿De un mes o algo? Sí, depende del mes tienes una piedra de nacimiento. Mi mes es verde. ¿Tu mes es verde? Pues esta es tu piedra. Arráncala, vamos a hacerla así. Que no, que no. Es broma, es broma. ¿Cómo te quedas? ¿Te ha gustado? Sí. Sí, claro. Mirad, queréis ver desde arriba. ¿Te acuerdas de esto, Lucy? No. ¿No te acuerdas? De nada. Mira. de personajes, ahora en el siguiente viaje me los haré, ya verás bueno, pues vámonos a Soring Soring around the world venga, allá que vamos tiene 15 minutos de fila lo que es nada, un aquí te pillo y aquí te mato además estaban probando la single rider, pero ahora parece que no está operativa, en cualquier caso con 15 minutos ni single rider ni nada, allá que vamos de cabeza, por cierto, aquí se nos va siempre la conexión de móvil y cuando hay mucha fila y tienes que estar aquí 40 o 50 minutos, sin teléfono es un poco chungo la verdad pero hoy mira, hoy vamos rapidito, rapidito y cuando aquí hay fila que hoy no es el día aquí van haciendo como un concurso y te van haciendo preguntas y entonces vas contestando a ver quién gana, está divertido claro, porque como no tienes internet en el móvil porque aquí no hay buena cobertura te tienen que tener entretenido Soring, Soring y vamos hablando, le digo a Lucy ¿te acuerdas de la otra vez que estuviste aquí? dice no, digo ¿no te acuerdas de una pelota de golf? dice ¡ay sí! y es que en la peli de antes hacían un lanzamiento en un campo de golf y salía la pelota volando entonces el tío estiró la mano así hizo como que cogía la pelota que lanzaban y se la dio a Lucy que lo traíamos preparado de casa eso y a Lucy le gustó tanto se quedó tan impactada que de eso sí se acuerda, ¿verdad? qué bonito, me dice, guardo la pelota todavía la tengo Ale, que ya nos toca montar, chicos lo peor es que yo me enteré este año de la verdad te pensabas que la verdad que el tío había cogido la pelota hasta este año pobrecita, qué inocente a la La Delta a dar un paseíto por el mundo a ver qué territorios vemos ay, la isla de Lau os voy a enseñar ahora que en la presentación nombran a mi isla a la isla de Lau ahora os la enseño llegamos a mi isla a ver ya llegó, ya llegó, ya llegó ya llegó uy, qué de nubes soy a ver, a ver ahora a Sydney y después yo sí voy voy, voy, voy cuánta nube voy, voy, voy voy Fiji un momento un momento Lau Island las islas de Lau esa es la mía ¿qué ha pasado aquí? ¿qué tipo de accidente ha sido este? por favor qué miedo no vendré en crocs a los parques más bueno, no he venido nunca en crocs a living with a lamb venga a ver el pepino el pepino esto es lo mejor de living with the lamb bueno, veré en mi opinión la parte del invernadero que es gigante y ves un montón de cosas mira, piñas las piñas salen de ahí de una mata no de un árbol yo no sabía bueno, lo supe hace unos años las bugambillas que se comen o sea, te puedes comer una ensalada y echarle unas bugambillas bien bonas bien bonas bien bonas mira, aquí hay un fern de fernando vegetal fern se lo tengo que decir cuando vuelva que le han puesto aquí un mata porque si mata no hay patata exacto mira aquí hay semillas comestibles de agua pues aquí estarán ¿qué será esto? ni idea ah, esto te puedes comer las hojas las semillas las flores y hasta la piedra nena si te aguanta el diente ah, mira una palmera de dátiles bueno y ahí hay water y discurse que son también flores comestibles el peanut butter tree que yo no sabía que la mantequilla de cacahuete salía de un árbol me flipa un árbol de estos el cacao cacao maravillado ese sale de aquí y la fruta milagro aquí la fruta milagro ese es el que yo me come la fruta milagro y la banana y voy a cambiar la batería que me quedo sin la mano de Buda se llama en esa el lemongrass esto y el valor de eso anda, y aquí que han montado un chingo mira, con barbacoa pero este no lo había visto yo nunca esto es nuevo oh, que animado sésamo fruta de la pasión el zumo de mi hermana de este mañana era de aquí de la fruta de la pasión uy, que me pierdo anda, mira el café 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 aquí están los granos de café y yo que pensaba que el café lo hacían en una fábrica y lo metían en las bolsas sugar cane caña de azúcar aquí de Brasil mira y a mí me gusta esto de la agricultura vertical que aprovechan el espacio hacia arriba eggplant aquí están estas son las ¿cómo se llaman estas? vergena es decir, que como yo no como de esto no sé ni cómo se llama es muy pena pumpkin calabazas mira en vez de plantarlas en la tierra todas como hacíamos nosotros estos las plantan hacia arriba muy bien carrot, zanahoria ahí está y estos son técnicas que ellos van probando bueno, pero si es que han puesto un montón de stands hay chulos son distintos tipos de lechuga ¿sí? ¿lechuga son? mira que han puesto un montón de decorados de estos parece un fotocall pero qué bonito por favor mira la tabla de quesos bueno, qué pinta anda, y con las luces como yo en mi terraza qué bonito qué bonito lechugas voladoras y tomatitos y aquí ahí va vino pepino ah, estos serían los famosos pepinos que la gente se bajó a cogerlos eso que suena a ser a un trueno nos va a caer la del pulpo otra vez que no la del pulpo no, la del pulpo y aquí integran la pistifactoría con el cultivo de plantas y lo llaman aquaculto aquí lo tienen todo mezclado aprovechan el agua de los pescaditos para regar por abajo por las raíces a las plantitas o algo así vaya trueno aquí la voloncha y aquí la entrada a The Seas with Nemo and Friends cinco minutos pero vamos a verlo porque le quiero enseñar a mis acompañantes donde trabajan David Hasselhoff y Pamela Anderson oh, qué bonito mío, mío mine entremos me gusta el recorrido de la fila porque parece que esto es arenita es muy bonito las lunas de la playa los carteles es como las playas californianas y entonces ahí en esa torre chicas trabajan David Hasselhoff y Pamela Anderson pero ahora no están porque han ido a tomarse el bocadillo vaya qué mala suerte habéis tenido otra vez será de esta parte me gusta el suelo porque ya es como que pasas de la playa a las profundidades marinas poco a poco te vas sumergiendo y ahora ya sí en esta parte ya estás debajo del agua y puedes ver ahí la barca de los submarinistas que capturaron a Anemo en el arrecife de coral eso es ala ya somos pececitos ya estamos debajo del agua y aquí ya nos montamos en la concha y de paseo y lo que digo siempre si sois argentinos esto de la concha va a sonar un poco raro anda esto es triple os grabo un poquito es que es tan bonita esta atracción tan bonita mira la arrecife de coral es precioso ahora salen los personajes y te hacen como un resumen de la película y la zona de las medusas del amor que salen en la peli y están aquí y ahora ya sales de ahí y te mezclas los personajes con el acuario de verdad mira que fuerte un tiburón ay que bonito es esto mira el pez manta y los peces de verdad del acuario precioso hemos venido a ver al manatí mirad el pedazo de manatí solo os quiero recordar una cosa el manatí solo come lechuga conclusión la lechuga engorda hasta aquí puedo leer así está dañado está dañado el manatí le tienen que reparar al pobre mira ah no si allí tiburón ahí abajo el tiburón mirale mirale qué bicho wow arriba muy bonito tiburón tiburón baby tiburón tiburón oh más tiburón y por ahí está la manta la manta y vamos a buscar las turbas mira otra manta y el hidden Mickey y el hidden Mickey bueno hidden hidden sabes que a veces sale Mickey Mouse vestido de buceador por aquí nadando pero fue como muy una cosa muy puntual viene el tiburón martillo mira guau guau vaya bicho bueno que empezamos el tour con Chema y lo empezamos por Spaceship Earth por la voloncho porque está haciendo mucho viento llueve truena y nada y nada nos vamos a meter aquí a la turne en este viaje estamos encontrando a todos los kids de Mickey este es súper mega complicado mira en el número 3 ahí tiene madre mía es difícilísimo no lo coge ni la cámara pero está ahí es cierto vamos 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 a coger español ahí vamos que viene la taquillera de Charachera vaya se paró con la expectación que tengo aquí está como es tener a la taquillera de Charachera aquí a mi derecha y en la fila de atrás H Magic ¿eh? ¿cómo es esto? y el gran momento por favor la informática afro ¡eh! guapa guapa informática guapa ¡hurra! a ver que el futuro nos sale así haría a mí a ver si no lo vamos a pasar bien o va a ser un aburrimiento siempre salen las fotos rabísimas ¡hala! si el otro día salía mejor sí jajaja jajaja su maleta en el tiempo en el tiempo se devolva ah esta maleta sí es mía la maleta inteligente jajaja jajaja pero el otro día salía mi cara hoy no jajajaja jajajaja yo no conozco a nadie verde todavía jajajaja que oscura estoy súper morena jajajaja nos hemos hecho un soring que ya quedó por ahí atrás ha molado mucho y todos juntos ahí en el centro aplaudiendo con los olores nada todo bien todo bien y nos vamos a ver Figmen a Journey into Imagination que también el grupo va a molar un montón ya verás ¡vamos! ¡grupo! 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 Y es la casa de Figmen ¡cómo mola! Y aquí es el real de la casa ¡víjate! ¡víjate! ¿qué piensas? ¿es sabiendo mi imaginación? ¡muyo! ¡muyo! ¡ajajaja! ¡ayel frigorífico! ¡haz de esos retro! ¡muyo un montón! 9 10 10 10 10 Se viene foto grupal con Miki Por favor, qué maravilla Qué maravilla esto El ganador de la gift card de Toy Story Mania Recibe su premio Muy bien, muy bien Bravo, al revés, al revés Así, aquí, muy bien, muy bien, muy bien Sigue siendo a día de hoy la tracción más rápida que hay en Disney de fuera de Sakai Porque bueno, hasta Tron, luego ya Tron es más rápida que en la Estrada Pero de momento, como que está aquí en el World, pues sigue siendo la más rápida Y fue también la más larga hasta que hicieron Expedición Everest Nos vamos a hacer un Mission Space en grupo Yo me voy a la verde, me da igual lo que haga la gente Yo me voy a la versión gallina Los valientes, darle bien al botón Cuidado 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 con esta atracción Los tripulantes uniformados tienen importante información sobre salud en español que usted puede pedir antes de subir a la atracción O sea, ya solo con eso y que la parte de arriba del cartel es naranja, yo no iría a la naranja Los cobardes que nos vamos a la verde Bueno chiquitos, pues está diluviando, ya se acabó la actividad de Chema Y entonces nosotras como hemos hecho hoy desayuno, comida, pues ya teníamos hambre Y nos hemos vendido a merendar, cenar, son las 7 menos cuarto Y estamos en Riga Liguel, Smokehouse, que es la casa del fumadero Como dice Lucy, la casa del fumadero Hemos pedido con el mobile order, yo me he gastado unos 22 dólares Y me he pedido este platito que lleva pulled pork y una tostadita de pan con ajo Pero no sabe mucho a ajo, está muy rica Y te puedes elegir el side Y tienes pepinillos, patatas fritas Bueno, pues yo he cogido macanches Y luego me he cogido una cerveza y pa Y todo esto 22 Las salsas, tenéis ahí un montón de salsas para rellenar Detrás de donde está ese señor con la coseta de los invencibles O aquí, detrás de la columna Aquí el kimmy ahora se baja Donde está también para rellenar las bebidas Bueno, pues hay un montón de salsas Hay como 6 salsas diferentes Yo me he cogido ketchup Una de blue no sé qué Y una de no sé qué Y qué sé yo Porque ya no me he quedado con la compra Que tengo mucha hambre Y me las he cogido corriendo Lucy, que es una chica que come más bien poco Se ha cogido un macanches Y mi hermana, que es una chica muy sana Se ha cogido una ensalada que lleva pomelo Y unas amueladas Y cosas Y pipas Y no lleva nada de carne lo tuyo No, lleva arándano, rábano, no, carne no Se ha cogido el plato veggie Que me encanta el plato, por cierto Qué bonito y qué de regaligui Y una Samuel Adams, una cervecita Y yo, mira, mi bandejita, qué bonita Pues nada chicos, que aproveche Que me lo voy a comer todo 26,07 se ha gastado mi hermana en lo suyo Es que esta niña sale muy barata La podéis llevar de vacaciones Que no hace gasto casi Se me ha olvidado contaros Ya os lo conté otra vez Que este restaurante está inspirado en un concurso de barbacoas Que organizan los Muppets Por eso tienen aquí los premios Y estas cositas Y concurso de barbacoas Dependiendo de la zona Porque aquí en cada zona del país Se hace la barbacoa de una forma diferente Tiene sus propias tradiciones Sus propias costumbres Y es como muy americano Además lo organiza el águila regal Este que es el que hace de militar Entonces es súper mega americano Está muy chulo el sitio Y las mesas Bueno, mirad Así como de barbacoa, claro De estar con los amiguetes en el campo Con la barbacoa Y ahora ya después de contaros todo esto Procedo a comer Te digo Es un poco irónico Un concurso de barbacoas Lo hago en los Mammes Porque que opina Peggy De todo este asunto Exacto Es como si hicieran un concurso de ancas de rana Claro Yo cuidaría a Gustavo Es un poco... Es cierto Es cierto Es cierto Muy cierto No sé cuántos litros de cerveza después Aquí estamos Preparados para ver armonios Tenemos una columna Una farola Una cuerda Una casmember No nos importa Lo que veamos Bien visto está Se ilumina la música Que empieza Sí, mira Mira Ahora justo se me ha apagado Yo no lo he visto Mira Justo Qué guay ¿Y ahora? Es Mojana Mojana Es Mojina 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 Se vuelve loca Se vuelve loca rojo que te cojo estamos en el petas que lo petas nos hemos venido a tomar algo hola personas personas del viaje lo que ha unido chema y que no lo separe el hombre y es que andrea se ha pedido una bebida estas maravillosas del 50 aniversario y ha conseguido esto que se deshace en el vaso es un pluto que te lo saco hombre sin nariz sin nariz mira lo que bonito a ver huele a naranja y oliendo todas mi hermana va borracha hemos quedado con una del foro nos ha invitado a cervezas y va fatal muy maja dice esto es un hula hoop pero o sea alcohol menos uno y está todo aguado y me ha costado casi 14 dólares o sea me voy a la habitación a por mis cervezas si me quedan cuatro quieres una y entonces lo vuelcas le empujas viajeros estoy cansada agotada esto devastada así estoy hoy son las 12 y pico hasta ahora llegamos a la habitación hemos llegado aquí al hotel nos hemos ido al petas que lo petas a tomar cócteles hasta ahora pero ya nos vamos a dormir por cierto nos han limpiado toda la habitación de arriba abajo nos han hecho las camas nos han cambiado toallas sábanas todo a nosotras y a todo el grupo no sólo a nosotras o sea que muy bien y nada que nos vamos a dormir que no podemos más y mañana toca animal kingdom muchas gracias por ver el vídeo suscribirse al canal si no lo habéis hecho darle la campanita un like un dislike comentarios lo que queráis estamos en facebook y en instagram la maleta de y afuera porque si ahora viajeros que no lo hemos pasado muy bien hoy hasta el siguiente vídeo chau